Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar Él sana los encuerdos, echa fuera demonios y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendías a Él Su santa sangre la dio el Salvador, para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendías a Él Su santa sangre la dio el Salvador, para salvar al más vil pecador Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar Él sana los encuerdos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar Y sana los encuerdos, reprende a los demonios y calma la tempestad Vamos tú la tempestad, vamos de miedo, de temor, de muerte Se va de tu casa mientras tú llorabas Sacúdete, sacúdete, danzando, saltando, sacúdete, saltando, danzando, danzando para Cristo Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendías a Él Su santa sangre la dio el Salvador, para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendías a Él Su santa sangre la dio el Salvador, para salvar al más vil pecador Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Si lo hay, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay paz, hay paz en Jesús Una mirada de fe Una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador Una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Cristo vive Cristo vive Cristo salva Saltando, danzando, saltando, yo te adamo Saltando, danzando, saltando para Cristo Echame amor, mi calma Mientras tenga yo Sin tus ojos para cantar Al Señor levo mi canción Al salir el sol Sucia de la luz